Esa pregunta que hago yo en un baño jalándome los pelos, los poquitos que me quedan, coño es muy fácil, resulta que allá afuera está la charla que me encanta, que me mata, siempre la veo y la amo, y resulta que me la van a presentar, y me está haciendo pipí de los nervios, me está haciendo pipí, además voy a aprovechar la oportunidad para decirle a ustedes porque yo necesito un carro, si todo me sale bien esta noche señores y espero que así sea, a la época que lo necesito. Panita, Mano Roberto, Nicol... ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Y esto que conoces? No, bueno, se lo hago conmigo. ¿Toma nada? No, no, no. No, no. ¿Cómo es que? ¿Es que tú pingas así? ¿Sí? ¡Ah bueno, dale, buenísimo! Yo te escribo mañana, ves que te muera. ¿Qué horas? Bueno ya no sé las 12. ¿En que el te agra mi casa? Claro, yo te llevo, yo te llevo... ¿Seguro? Sí, claro. ¿Como es el que? ¡Pincelémente! ¿Auventos! Claro, en close... ¿Que no? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Es mi carro, ¿verdad? ¿No es tu? ¿Quisieras tú? Vete, vete ¿Y dónde quieres que me amante? Vete ¿Estás tú o no? ¡Préndelo, güey!